os lo pondría uno a continuación del otro la suma aquí sería como la suma de un pollo y una cerveza vale bien voy a dejar así como veis con el más podemos ir añadiendo nuevos elementos a nuestra gráfica vale vamos a pintar ahora el número de visitantes voy a comentar esta línea para que no la veáis el número de visitantes está en x está el año vale en y están los visitantes los millones de visitantes totales hemos pintado con puntos, hemos dicho que sea rojo vale y este es el número de visitantes que hemos tenido vale visitantes totales a lo largo de los años vale pues ha habido más ha habido menos tal si queremos calcular una relación lineal podemos poner una línea vale esto lo que nos intenta calcular es una regresión lineal con sus márgenes de error sus intervalos de confianza mejor dicho vale siguiendo esta fórmula x más x al cuadrado es decir intenta intenta poner aquí una una parábola vale si pusiéramos y x vale sería una recta vale si no ponemos nada vale el el por defecto usa esta fórmula vale porque métodos podemos poner cualquier dispone de distintos métodos vale si 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 no le decimos nada utiliza este método vale y esta fórmula vale y como siempre geom smooth aquí pues podemos completar con con más información realmente de cómo de cómo lo está calculando vale básicamente es llamar a una regresión lineal vale luego más adelante vamos a ver cómo cómo hacer las regresiones lineales a mano vale pero así podríamos pintarla vale aquí pues bueno se pueden observar distintos patrones de cómo ha ido en función de de qué sucesos han ocurrido vale de por qué los picos vale aquí se ve podemos pintar el consumo de la cerveza vale aquí esto está igual aquí pintamos en el eje x el año el año en el eje y el consumo de la cerveza en hectolitros vale pintamos una línea con puntos rojos vale le decimos los millones el año color vemos como que cada vez se consume más más cerveza vale excepto en 2001 y y aquí esto es 2016 17 18 19 que bajó bastante aquí fue porque en munich hubo unos bueno hubo un tiroteo y julio y julio sería por ahí se declaró un estado de alarma nadie podía salir de sus casas durante unas horas fue algo bueno y y lo que se hizo se aumentó un montón la seguridad ese año en el octoberfest y hubo ahí un poco de miedo en el ambiente por eso bajaron muchísimo bueno bajaron los visitantes pero bajó más el consumo de la cerveza parece y en 2001 no sé si sería por el euro o por qué exactamente y ahora una cosa que a lo mejor nos interesa es ver el consumo por persona podríamos en el mismo data frame cambiar ¿vale? en el data frame que tenemos podríamos crear una columna que sea consumo por persona en lo cual en la cual lo que haríamos sería coger el consumo total de cervezas y dividirlo entre el número de personas ¿vale? o podemos hacerlo directamente en ggplot en la columna y ¿veis? en el valor y le decimos el consumo de la cerveza por cien porque son hectolitros y los visitantes totales por un millón ¿vale? y esto lo podemos pintar igual que antes y aquí podemos poner una fórmula un poquito más compleja ¿vale? para que siga la parábola esta la curva que nosotros estamos buscando ¿veis? como el consumo de la cerveza ha aumentado y parece que está llegando a un máximo que la gente ya no tolera más cerveza en su organismo ¿vale? esto de 1,2 litros por persona bueno es porque también van niños y se montan a las ferias ¿vale? pero un litro es lo mínimo y bueno tampoco puedes beber mucho allí ¿vale? porque si no viene el guarda de seguridad y te puede echar directamente a los que ven muy mal los echa unos cuantos bien pues sabemos cuál es el precio de una más ¿vale? que es la jarrita esta de cerveza de un litrillo de nada pues podemos estimar cuánto dinero se ha ganado por cada año ¿no? más o menos de no todo el mundo se toma un litro de cerveza también dan zumitos y otras cosas y bebidas con gas sobre todo muchas bebidas con gas pero evidentemente la fiesta de la cerveza pues la gente va a beber cerveza ¿cómo calculamos esto? pues el precio de la cerveza multiplicado por los litros de cerveza ¿vale? recordad que el consumo de cerveza era 100 litros pues lo multiplicamos por 100 y es el número de de litros que se ha tomado el precio de cerveza realmente suponemos que es el precio por litro por más ¿vale? entonces más o menos suponemos que todas las cervezas que se han bebido se han bebido por un más también existe el tamaño de medio litro para para la de trigo y esas cosas pero la gente no lo suele pedir tanto o sea sí pero bueno una aproximación y podemos hacer la proyección ¿vale? y lo dividimos entre 1 elevado a 6 es decir entre un millón para calcular millones de euros ¿vale? para que no se nos vaya pues bueno pues vemos que parece que es que es rentable menos el problemilla este 2016 pues el resto ha sido ha sido bastante bastante rentable ¿vale? y esto no tiene visos de detenerse ¿vale? no es como la curva esta de consumo de cerveza por persona pero claro si el precio de la cerveza sigue aumentando como habíamos visto aquí que el precio de la cerveza sigue aumentando no no parece que baje la demanda por mucho que suba el precio por ahora evidentemente la elasticidad pues habría que calcularla y hablando de esto de relaciones de precio y y consumo esto nos da pie a las correlaciones ¿vale? ¿cómo calculamos las correlaciones? pues con la función cor cor toberces ¿vale? y aquí vemos pues eso una correlación positiva y cercana a una es una correlación alta buena es decir que hay muchas relaciones de una cosa con otra por ejemplo el número de visitantes taggeados con visitantes totales claro cuantos más visitantes taggeados haya más totales está muy relacionado ¿vale? el año con el precio de la cerveza ¿por qué? porque a medida que han ido aumentando los años el precio de la cerveza se ha disparado el precio de la cerveza con el consumo ¿esto qué significa? a mayor precio mayor consumo ojo aquí la correlación no nos implica causalidad es lo que muchas veces se dice no implica una relación de causa excepto ¿vale? es posible que haya otra tercera variable implicada ¿vale? como posible popularidad del octo de fe ¿vale? que ha ido aumentando y precios baratos ¿vale? precio un vuelo a munich es barato el alojamiento allí no tanto pero el vuelo es barato pues eso es lo que hace que aumente la popularidad año tras año y que aunque el precio de la cerveza suba el consumo no suba tanto ¿vale? el consumo sigue subiendo bien podemos calcular con el MET ¿veis? si podemos hacer un MET del Octover Fest nos saca todas las variables una combinación de todas las variables con todas y podemos usar bueno esta función de GeomTile GeomTile nos pinta cuadraditos ¿vale? nos va pintando cuadraditos y el ScaleFillGradient simplemente nos dice el color de los cuadraditos ¿vale? bueno GeomTile acordaros es para cuando tenéis matrices de este tipo ¿vale? y bueno pues queréis queréis pintarlo así pero tampoco se ve muy bien por eso existe una librería que se llama Corplot ¿vale? que le pasamos la matriz de correlación y nos lo deja mucho más bonito ¿veis? aquí vemos como la cerveza correla mucho el consumo de la cerveza correla mucho con el precio del pollo con el año la cerveza ¿vale? con relaciones negativas consumo de pollo el consumo de pollo está relacionado hay una correlación negativa con el precio del pollo aquí en la curva se nota ¿vale? lo tenemos aquí también ¿vale? consumo del pollo con el precio del pollo a medida que ha aumentado el precio del pollo el consumo ha disminuido no es un pollo entero es medio pollo ¿vale? lo que te da y sin patatas es un poco carillo ¿vale? y bien además de todo esto vamos a seguir viendo qué es lo que podríamos hacer con con ggplot tenemos ggplot avanzado y vamos a ver este artículo de Nature ¿vale? en este artículo que os podéis descargar desde esa esa url ¿vale? pues aquí se dan información de cómo el índice de desarrollo sostenible ¿vale? que es que es este tiene una relación una correlación positiva con el el índice de bienestar que siente la gente es decir la gente puede estar más o menos bien bueno tener un sentimiento de felicidad ¿vale? y y eso correla que es el World Happiness Report y eso correla con el Sustainable Development Report ¿vale? entonces en este artículo de Nature lo comentan ¿vale? y nosotros lo que vamos a ir es a las fuentes de este artículo y intentar replicar este estudio sacar esta misma gráfica ¿vale? para que veáis que con con R podemos replicar estudios que os podéis encontrar por ahí ¿vale? de todas estas gráficas bien paro paro aquí y ya continúo mañana en en este punto ¿vale? hasta luego hasta luego dejo de compartir un saludo un saludo un saludo Gracias.